Esta es la cámara, ¿no? Ahí estaba probando la cámara en rojo La cámara que a mí se conecta con el... ¿No se ve? Sí, pero es que... No sé, con primera razón, el tiempo paralelo, digamos Y... ¿Ves? Y... ¿Ves? ¿Vas? ¿Vas? Sí, pero... Me voy a hacer un balón. ¿Vas? Sí, me voy a hacer un balón. ¿Vas? Como si... ¿Vas? 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 ¡Aquí está! Muy bien, está rando, ¿se puso? ¡Vamos! Esta, vemos lo que está viendo de frente ¿Qué? ¡Chao! ¡Chao! ¡Estamos sacando la apusación! Si no nos ha pasado el tiro esperen que huile ¡No, no, no! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Socando! ¡No! ¡Peroнь! ¡Gracias! 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 ...waios ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¿Vamos a seguir grabando o no? Tiene un limite de la seguridad ¿no? ¿Cómo? 50 metros, pero es que yo no puedo arriesgar ni así, que se pide a ver alguien ¿Está grabando? Sí, está grabando. ¿Quieren ver con lo que he grabado, no?